Ahora si se puso bueno, ya se hizo con este jale Me traje un camionetón de Mazatlán a Nogales Y aunque venía bien cargado, ni en cuenta los federales Mariosk y los de la fina, que de Durango bajaron Allá en mero Mazatlán, fue donde me la entregaron Los puse en la camioneta, y hasta Nogales llegaron Fueron varios los retenes que crucé por Sinaloa De veras me las vi negras, pa' cruzar todo Sonora Pero todo salió bien, la carga está en Arizona Soy nacido en California, pero de sangre chicana Mi padre es de Mazatlán, mi madre regió Montana Siento correr por mis venas, pura sangre mexicana Desde plebe entré al negocio y siempre le entró parejo Mi padre se retiró y el jale yo lo manejo Muy por debajo del agua, pa' que no se agüite el viejo No crean que estoy presumiendo, lo que pasa es que ando alegre Porque voy pa' Culiacán, con Mar Verde estoy pendiente Quiero que suene la banda, pa' que se alegren mis gentes ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.